Carlos, ¿pero qué hace vestido así? Bueno, desvestido, lo que sea. Bueno, estoy buscando una plancha porque mi pantalón del traje está muy feo. Pero no está feo, está hermoso. ¿Cómo? Que no está feo, está arrugado. A ver, traiga para acá. Yo me lo plancho. Digo, digo, yo se lo plancho. ¿Eres ese favor para mí? Ay, ese y todos los que quieras. Pero vístase que le va a dar un aire colado, por favor. Ya.